Estamos quemando parte de la droga que venimos secuestrando en este primer semestre. Estamos ya con más de 12.000 kilos de marihuana, 28 kilos de cocaína, pacopastillas de éxtasis. En definitiva, toda la droga que hemos venido incautando en este primer semestre, que ha sido una incautación récord. Estas son miles y miles de dosis que no llegan a nuestros jóvenes. Esto comenzó con una necesidad cuando se hizo la modificación legal, donde se le da la competencia a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a la policía de la ciudad, en el narcomenudeo. Hoy nosotros vamos directamente a aquellos lugares, a aquellos búnkers de venta de droga en los barrios, que pudren los barrios. Y vuelvo a repetir, son miles de dosis que no llegan a nuestros jóvenes. El personal policial, el de las comisarías vecinales, está más próximo al vecino. Las denuncias son más ágiles y se termina haciendo todas las tareas de inteligencia y luego el allanamiento y posteriormente este proceso de la destrucción de la droga.